Sería mentira Si te dijera que no te amo Si te dijera que por las noches Consiglio el sueño sin ti Sería mentira decir Que no te quiero Porque de tu alma viví Y sin ella muero Es por eso que aquí Se te extraña tanto Tanto como nunca Tanto que no sé Ni de ti Todo fue una historia De esas que nunca Y que nunca Se volverán a repetir Sería mentira Si te dijera que no te amo Si te dijera que por las noches Consiglio el sueño sin ti Sería mentira decir Que no te quiero Porque de tu alma Porque de tu alma viví Y sin ella muero Es por eso que aquí Se te extraña tanto Tanto como nunca Tanto que no sé Y de ti Y de ti Todo fue una historia De esas que nunca Y que nunca Se volverá Se volverá A repetir A repetir A repetir A repetir A repetir A repetir Gracias.